Volvemos al estadio. Todo listo para que comience el cuarto set aquí en el estadio. Elías Proieti del Club Atlético de Biblioteca Bel. ¿Cómo se vivió Leo por allí abajo? ¿Esta caída en el tercer set? ¿Qué se habló en el banco? ¿Cómo está el clima? Un final de tercer set muy discutido por algunas decisiones de los árbitros que el cuerpo técnico de Enrique Méndez Paz no estaba de acuerdo, pero bueno, dándole ánimo a las chicas para que arranquen este set con todo. Sí señor, porque vino muy parejo hasta el 22-22. Realmente, ¿no? Partido muy parejo. La pelota de Domingo que va a sacar, saca, recibe Harman. Allí va Curatola con Busquet, toca Busquet. Recibe Garbari. La defensa Domingo para Stanford. El bloqueo de Bel se va afuera, punto para Gimnasia. 1-0 para Gimnasia. Va a sacar nuevamente Viviana Domingo. El remate de Stanford encontró las manos del bloqueo de Julia Bennett. Se fue afuera, punto para Gel. Saca Domingo para Gimnasia. Las recepciones de Harman. Curatola juega con Busquet. Defensa de Garbar y Domingo para Bojel. Toca Bojel. Busquet que defiende. Curatola con Bennett. Se levanta Bennett. Otra defensa de Garbar, impresionante. Domingo con Rivas. Hubo doble golpe de Domingo, punto para Bel. Realmente, ¿no? Lo que decíamos. Cobrar un doble golpe ahora. El 23-22 no lo cobró. La sonrisa. Esa carrola de Méndez pasa acá. Y claro, ¿cómo para no? Es más, para mí esta no había sido doble golpe. Esta no era, pero lo cobra ahora cuando vamos uno a uno, ¿no? Se va afuera el saque de Busquet, punto para el equipo visitante. Dos a uno va el saque Rivas para el equipo de Gimnasia. Bel debe concentrarse en el partido, olvidarse del árbitro que, más allá de ese tema del doble golpe, ha tenido hasta ahora una buena conducción. Te das cuenta que no es una confusión, ¿no? Ni un error. El problema es la mala acción, ¿no? No cobraron un doble golpe en un 22-22 y después en un 1-1 cobraron un doble golpe inexistente de Domingo. Eso es mala, es tener mala acción, ¿no? Indudablemente. Allí está. Curatola con Aguirre. Toca Aguirre. Defiende Domingo. Stanford con Rivas. La trae Westergaard. La va a pasar Harman. La pasó Harman. Rivas. Domingo con Bojel. Defiende otra vez. Allí Curatola no puede. Se pasa la jugadora Aguirre después de la defensa de Granado. Punto para la visita. Me parece que era el momento para pedir un minuto. Tiene tres puntos de ventaja arriba. Gimnasia. Bel no está jugando bien. Ahora está jugando mejor Gel. Sí, señor. Rivas que va a sacar 4-1. Está ganando Gimnasia. Saca Rivas. Granado. Curatola con Aguirre. Se come el gorrazo de Bojel. Punto para Gimnasia. Ahora lo pide Enrique Mendez Paz. 5-1. Al descanso 4 de ventaja para Gel. En una lagunita Bel que tiene dificultades. Está ganando 2-1. Gimnasia 5. Bel 1 en este cuarto set. Tenemos tiempo. Vamos a estudios. Ya volvemos. Estación de servicios Belgas, Petrobras, GNC y combustibles líquidos. Shop. Si viaja a Belville, pase por Estación de Servicios Belgas. Ruta Nacional número 9, kilómetro 501, Belville. Vivero el Ruiseñor. En el año de su 40 aniversario. Acompaña a las guerreras en una temporada más del volei femenino del país. Vivero el Ruiseñor. Presidente Perón 10. 4-16-815, Belville. Volvemos al estadio. 5-1. Está ganando Gimnasia. Se va a reiniciar el juego aquí en el gimnasio Elías Proietti. Se remanga el árbitro para poder ver mejor los dobles y golpes. Casado, ¿no? Sí. Casado es el árbitro. El primer árbitro. Saca Rivas. Granado. Curatola con Aguirre. 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 Descuenta para Bel. Ahí apareció Bel nuevamente con una buena recepción. Una buena decisión de Curatola. Un buen remate de Florencia Aguirre. Va Antonella, Curatola al SAC. Necesita meterse en el juego Bel de nuevo. Está todo muy parejo y además se está ganando 2-1. Sí, señor. Saca Curatola. Recibe Rivas. Allí va Domingo. Con Lascano que deja esa pelota en la red. Punto para Bel. Punto, punto, punto para el equipo de nuestra ciudad. 5-3. Ahora me gusta. Vamos, vamos a rimar. Nuevamente Antonella, Curatola al SAC. Va Curatola. La armadura de Bel para el SAC. Saca bien Rivas. Domingo. Con Bojel. Punto para Gimnasia. No la puede controlar Bel a Bojel cuando aparece por allí. Es muy alta. La agarra muy arriba. Hizo piso nuevamente. Julieta Lascano en el SAC. 6 para Help. 3 para Bel. Sí, señor. Allí va Lascano. Va a hacer el SAC de Gimnasia. La recepción es de Granado. Curatola que juega con Bennett. Se levanta Bennett. Bloqueo de Gimnasia. La trae otra vez Granado. Curatola para Weston. El que la pasa Rivas. Domingo con la jugadora. Repunto. Punto para Gimnasia. Punto para Gimnasia. Que está mucho más fluido en su juego ofensivo. Bel ha caído fundamentalmente en el pase. Tiene dificultades. Ya no trabaja cómodo Curatola. 7-3. 4 de ventaja para Gimnasia. Saca Lascano. La que recibe es Granado. Curatola con Aguirre. Aguirre, 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 Aguirre. Ahí está. Ahí está. Ahí está el juego. Punto para Bel. Un poquito lo que decíamos, ¿no? El pase arriba de la cabeza de Curatola. Curatola con Aguirre. Aguirre que no es defendida por Gimnasia. Punto para Bel. 7-4. Saca Bennett. Para Bel. Recibe Rivas. Domingo con Re. Se come un gorrazo de las. Punto para Bel. Gorrazo de Florencia Aguirre. Le gritó el punto a Marcela Re. El árbitro le llama la atención a la jugadora Marcela Re. Que le molestó el grito de la uruguaya Aguirre. Perdón. Bueno, de todas maneras lo grita siempre. Es lógico. Me parece que es lógico. Pero no a ellos, ¿no? Además, una semifinal. Las chicas se gritan cosas. Esto es propio del deporte. No hay que achicarse. Marcela Re tiene mucha experiencia. Seis años en Europa. Así que, bueno, a aprovechar. La recepción es de Rivas. Allí va Domingo con Stanford. Fuera, 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 fuera. Lo que cobró este árbitro era adentro, pero un metro adentro. Siete, seis al saque Julia Bennett. Y bueno, que vaya. Saca Bennett. Se va afuera el saque por poquito. Poquito se va afuera. Punto para Gimnasia. Punto para Gimnasia. Ocho, seis. El árbitro había regalado un punto para Bell. Ahora Bennett tiró la pelota afuera. Ocho, seis. Dos de ventaja para Hell al descanso. Tenemos tiempo. Vamos, estudio. Volvemos al estadio. Estamos en el estadio porque están hablando los entrenadores. Son un partido muy parejo. Muy caliente. Y ahí nomás. Palo y palo, Oscar. Sí, señor. Aquí este es el partido que se ha ido más extenso de las dos semifinales. Boca ya ganó 3-0 a Banco Nación. Se está extendiendo este partido. Estamos en el cuarto set. 2-1 está ganando él. Ocho, seis. En este cuarto set está ganando Gimnasia. La pelota la tiene Bárbara Stanford para hacer el saque. Para Gimnasia de Grima de la Plata. Saca a Stanford. Recibe Harman. Curatola con la jugadora Aguirre. Le tomó el tiempo. Marcela Red, punto para Gimnasia de bloqueo. Punto para Gimnasia. Corro de Red para Aguirre. Nadie gritó el punto. Y el banco sí. Entonces, advierte el segundo árbitro sobre esta situación para que el juego no se caliente demasiado. Va a sacar Bárbara Stanford. Saca Stanford. Se queda en la red. Punto para Bell. Vamos. Tiene que recuperar Bell. Tiene que recuperar la sintonía ganadora. El saque es Florencia Aguirre. Necesita encontrar un poco de fluidez en el juego. No le está saliendo fácil la cosa a Bell. Ahí va Florencia Aguirre con el partido. Nueve para Gel. Siete para Bell. Saca Aguirre. Desviado ese saque. Punto para Gimnasia. Está regalando muchos puntos del saque Bell. Ya está en una situación donde en una definición muy pareja estos puntos duelen y mucho. Micaela Bojel al saque. Va a sacar la jugadora de Gimnasia. Recibe Harman. Curatola con Granado. Impresionante. Una paralela. Punto de Bell. Pelotazo. Pelotazo de Vicky Granado. No la pudo traer Garbari. Diez a ocho. Dos de diferencia. Vicky al saque. Allí va Granado a hacer el saque. De Bell. Saca Bell. Espera Gimnasia. La que recibe es Garbari. Buena recepción. Domingo con Riva. El bloqueo. Defensa de Granado. Curatola con Westergaard. Defiende Bojel. Allí va Domingo con Red. Defiende Granado. Levanta Curatola. Se levanta Bell. Defiende Garbari. Arriba. Bendí esa pelota. La gana Domingo. Punto para Gimnasia. La ganó Domingo contra dos jugadoras de Bell. El encuentro le vuelve a dar una ventajita de tres a Gimnasia. Once ocho. Marcela Real saque. Va a sacar Red para el equipo de Gimnasia. Ha levantado mucho la producción Marcela Rey. Sí, señor. Saca Red. Harman. Curatola. Con Westergaard. Levanta Westergaard. Punto. Rosa. En Red. Punto para Bell. Se iba la pelota de Westergaard. No alcanzó a sacar las manos Marcela Rey. El partido está once nueve. Mayra Westergaard al saque. Va a sacar Westergaard para el equipo de Bellville. Ahora sí. Saca Westergaard. Recibe Bojel. A buscar Domingo. Se levanta. Arriba. Hace el bloqueo de Bell. El bloqueo de Curatola. Punto de bloqueo para Bellville. Gorrazo. Gorrazo. Arribas. Dificultades en la recepción de Gelba. Armó incómoda Domingo. Once diez. Gana Gimnasia. Sigue Westergaard en el saque. Allí está Westergaard para el saque de Bell. Buen saque. Bojel. Allí va Domingo. Toca Stanford. Llega. Impecable la defensa de Harman. El contraataque de Granado. Stanford. Domingo. Juega segunda línea. Bojel. Defiende. Harman de nuevo. No llega Granado. No llega Curatola. El punto es de Gimnasia. Gran punto. Metió un puntazo Bojel. De segunda línea. El saque de Viviana. Domingo. 12-10 para Gimnasia. Dos arriba. Qué suspenso. Saca Domingo. Dos puntitos de diferencia. Para la visita. Espera la orden del árbitro. Saca Domingo. Recibe Granado. Curatola con Bennett. Se levanta Bennett. Hubo bloqueo. Hubo bloqueo. Punto para Bell. Sí, señor. Tocó los dedos del bloqueo. 12-11. Está ganando Gimnasia. Flor Busquets. Vamos, Flor. Adentro el saque. 12-11. Flor Busquets al saque. Va a sacar Florencia Busquets. Para Bell. A un punto nada más en este cuarto set. 2-1 en set. Está ganando él. Saca Busquets. Recibe Rivas. Domingo. Con Stanford. No llega la defensa de Westergaard. Punto para Gimnasia. 13-11. Va Rivas al saque para el equipo de Gimnasia de La Plata. Partido muy difícil. Gimnasia está jugando en un alto nivel. Va a sacar Rivas la capitana de Gimnasia. Recibe Granado. Curatola con Aguirre. Aguirre. Hubo. No pasó. Toque de red de la pelota antes del bloqueo. Por eso son cuatro los puntos. Toque. Punto para Gimnasia. 14-11 para Gimnasia. En el saque está la capitana del equipo, Rivas. A ver si Bell puede cortar aquí. Saca Rivas. Recibe Granado. Curatola que pasa para Bennett. Bennett se levanta. Lo tiró afuera Bennett. Punto para Gimnasia. Le saca más ventaja Gimnasia Bell. Ahora es 15-11. Pide minuto a Enrique Méndez. Paz. Muchos errores en Bell. Que ha perdido la seguridad en el juego. Al descanso con cuatro de ventaja. Volvemos al estadio. Ya están los equipos en cancha para que se reinicie el juego. Esta Gimnasia. Esta Bell. Pelota en mano. La capitana, Rocío Rivas. Está ganando Gimnasia 15-11. Cuarto set. 2-1 está ganando Bell. En set. Saca Rivas. Bennett. Curatola con Aguirre. Aguirre, Aguirre. El bloqueo. Se va afuera. Punto para Bell. 15-12. El saque para Bell. Ahora no sale ningún punto fácil. Hay que pedirlos a todos. 15-12. Tres de diferencia para Gimnasia. Dos a uno para Bell. Está Antonella Curatola en el saque para el equipo de nuestra ciudad. Saca Curatola. Buen saque sobre Rivas. Domingo para Stanford. Lo tira afuera. Stanford hubo un roce o fue adentro. Adentro, adentro, adentro. 16-12. Cuatro de ventaja. Segundo tiempo técnico. Está ganando Gimnasia. Que juega mejor que Bell en estos momentos. Por cuatro. Volvemos a Estudios. Tenemos tiempo. Estamos en el estadio. Ya vuelven los equipos. Gana Gimnasia por cuatro. Gimnasia quiere llevar este partido al tiebreak. Bell quiere recuperarse para liquidarlo. 3-1. Sí, señor. Allí está Lascano con la pelota para el saque de Gimnasia que ya llegará. Saca Lascano. Recibe Granado. Allí va Curatola con Aguirre. Toca Aguirre. Toca Aguirre. Levanta Bojel. La pasa Rivas. Westergaard que defendía. Curatola con Aguirre. 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 El sexteto que tiene en cancha en estos momentos Gimnasia. Allí va a sacar Bennett. Saca despacito. Re. Allí va el bloqueo de Westergaard para Marcela. Re que se corrió. Una pelota. Punto para Bell. Lezó perfecta Mayra Westergaard. Perfecta la lectura a la ofensiva de Gimnasia. Se arrima dos a Bell. 16-14. Sigue sacando Julia Bennett. Saca Bennett. La recepción es de Rivas. Domingo que juega ahora con Bojel. Defiende Westergaard. Rivas. Estaba re atenta en la red. ¿Por qué? Porque Westergaard la había vendido. Punto para Gimnasia. La vendió Westergaard. En realidad fue una defensa de Westergaard. No. Porque metió un palazo Bojel. La pelota pasó del otro lado. Perdonó. Retres de ventaja. Barbie Stanford en el saque. Va a sacar a Stanford. Se concentra Bell. Recibe Harman. Buena recepción. Curatola con Westergaard. Se levanta Westergaard. Palazo de Mayra. Punto para Bell. Ahora empieza a jugar Bell nuevamente. Es saludable. El síntoma para el equipo. Sale bien la recepción. El armado de Curatola. Y empiezan a anotar sus puntas. En este caso en el saque está Florencia Aguirre. Va a sacar la uruguaya de Bell. La recepción es de Garbari. Viene a buscarla Domingo. Juega con Bojel. Bloqueo. Es el bloqueo de Granado. Punto para Bell. Un gorrazo de Granado, Oscar. No un bloqueo. La agarró justo a Bojel. La esperó en el salto. Minuto pide Alicia Caporal. Lidia Casamiquela. Bueno. 17-16. Al descansito. Hablar con Méndez Paz. Ahora el partido está más parejo. Nos vamos, Estudios. Volvemos al estadio. Allí mientras estábamos observando en las imágenes de www.kilometro501.com.ar Aledito Sarini en primera plana. Estaba allí sentadito esperando la foto que pueda ser la seleccionada para que viaje por el mundo. Mientras esperamos que saque Flor Aguirre. Sacó Aguirre. Recibe Garbari. Domingo que va a jugar con Re. Fue adentro. Punto para Gimnasia. Ha mejorado mucho Marcela Re. Él tiene ahora dificultades para encontrarla. 18-16 para Gimnasia. Micaela Bojel en el saque. Allí va a sacar Bojel. Saca Micaela. Las recepciones de Vélez. Buena recepción. Curatola juega con Granado. El bloqueo se va afuera. Punto para Vélez. Buena decisión de Vicky. Manos y afuera. Vicky Granado al saque. De H.A. y Tiza el partido. Sale Bojel. Entra Paulonsky. Melina Paulonsky. En un partido muy parejito. 18-17 gana Help. Vicky Granado en el saque. Sí señor. Se prepara para sacar Granado. La Belvillense. Que ha tenido una muy buena producción. En esta noche. Saca Granado. Paul Palonsky. Domingo con Rivas. Se lo tira afuera. Afuera. Arriba. Punto para Bel. 18 iguales. Alcanzó Bel la línea de Gimnasia. Vicky Granado. Con un gran saque sobre el fondo. No hay que perder nada ahora. No hay que perder nada. Ahora hay que meter todo. Partido muy parejo. Pablo a Pablo. Dos grandes equipos. Un gran espectáculo. Ante una multitud aquí en el Tito Progetti. Allí se prepara Granado para el saque de Bel. Saca Granado. Garbari. Domingo. Con R. Defiende Bennett. Curatola. Westergaard. Punto. 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 Punto de Bel. Punto para Bel. Remató Westergaard. En lo que dio en la varilla. 19-18. Por primera vez pasa al frente en este set del equipo de nuestra ciudad. Vuelve a sacar Virginia Granado. Saca Granado nuevamente. Se demora un poquito el juego. Saca Granado. Recibe Palomsky. Domingo que juega con R. Se levanta el bloqueo de Bel. No puede llegar nadie. Punto para Gimnasia. Sí, señor. Un punto que Gimnasia lo encontró con dificultades. Porque no fue buena la recepción de Palomsky. Alcanzó a armar Domingo. Rivas inteligentemente buscó el bloqueo de Bel. 19 iguales. Saca Re. Recibe Bennett. Curatola con Busquets. Defiende Palomsky. Domingo con Rivas. El bloqueo de Bel. No puede llegar nadie. Me parece que se golpeó Flor Busquets. Se golpeó Flor Busquets. Vamos a ver. Llega Régola. 19-20. Está el partido. Adelante por un puntito. El equipo de Gimnasia. Se viene Victoria Aguirre. Se prepara Victoria Aguirre. Cayó un poquito desacomodada Flor Busquets. Se golpeó el tobillo izquierdo. Sale aplaudida. Por todo el público. Lamenta mucho precisamente Flor indudablemente. Por el partido. Victoria Aguirre en cancha. Victoria Aguirre en cancha. 20-19. Está Vito Aguirre. La otra uruguaya. En cancha. Va a sacar Marcela Re. Saca Marcela Re. Se va afuera el saque. Empata Bel. 20 iguales. Un regalito de Marcela Re en un momento delicado. El partido que está 20 iguales. Atienden a Florencia Aguirre sobre uno. Perdón. A Florencia Busquets sobre uno de los costados. Doble cambio en Bel. María Paz de Rossi por Antonella Curatola. Romina Galeano por Mayra Westergaard. No. Por Vicky Galeano. Por Vicky Granado. Un partido que se ha puesto raro. Están 20 iguales. Hay que ganarlo como sea, Oscar. Sí, señor. Allí va a sacar Westergaard. Va a sacar Mayra Westergaard. Sacó. Se va lejos. Dos metros afuera. Punto para gimnasia. Punto para gimnasia. 21-20. En el saque está Viviana Domingo. Ahora se viene Lucila Verde por Mayra Westergaard. De buen partido. Va a la surda Domingo al saque. Va a sacar Domingo. Espera Verde, Harman y Bennett. Va a sacar Domingo. Un punto es la diferencia que ha sacado gimnasia. En este cuarto set recibe Verde. Perfecto. Galeano que juega con Bennett. El bloqueo defiende Aguirre. La pasa Verde. Garbari. Domingo que juega con Stanford. Defiende Galeano pero no puede levantar esa pelota. Punto para gimnasia. 22-20. Está ganando lo gimnasia ahora en un momento delicado del juego. Donde por supuesto Bell tratará de cortar la racha en este momento. para ponerse allí a tiro de partido. Saca Domingo. Afuera, 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 afuera. Adentro, adentro. Dejó ir la pelota Verde. Fue adentro. Punto para gimnasia. Fue adentro. Pico la leña, clarito. Me parece que no hay que discutirla. Fue clarita adentro. 23-20. La dejó Vicky Granado. Picó adentro. Verde. En realidad la dejó. Picó adentro. Se vuelve el doble cambio. Curatola. Y Granado. De Rossi que no pudo ni tocar la pelota. Momento de mucha confusión en Bell. 23-20. Se está mirando también mucho a la zona donde están atendiendo a Florencia Busquets. Allí va a sacar Domingo para gimnasia. Tres puntos sacados gimnasia. Recibe Verde. Curatola. Que juega con Bennett. Defiende. Bojel otra vez pasa. Defiende Granado en cancha. De Bell allí va Bennett. Como defiende allí. Rivas la va a pasar. Palonsky. No puede levantar la pelota. De Bell se queda en el parqué del lado de Bell. Punto para gimnasia. 24-20. El impacto del partido. Para que Bell no se pueda recuperar. 24-20. Viviana Domingo sigue en el saque. Quiere ir al Taibre gimnasia. Allí va Domingo a hacer el saque de gimnasia. Espera la orden del segundo árbitro. Que habla con Méndez Paz. Lo consultaba por los cambios. Allí hablan. Hay alguna confusión entre el árbitro. Allí está. Allí está. Ahora sí. Saca Domingo. Verge. Curatola. Se levanta Bennett. Defiende Garbari. Arriba va Vito. Pasa Curatola. Domingo. Con Stanford. Stanford. Sierra Stanford para ir al Taibre. Ahora sí. Va el Taibre. Gimnasia Grima de La Plata. Con Bell. 25-20. Lo ganó bien. Gimnasia. Vamos a ver, Laito, si nos podemos arrimar a la zona donde están atendiendo a Florencia Busquets. Para tener una idea y para llevarle tranquilidad a sus familiares también. Está todavía aquí en el estadio. Sí, Gaby. Sí. Estoy aquí al lado. Bueno, por lo que se ve es una torcedura de tobillo. Laito tiene bastante inflamada e hinchada la zona. Así que, bueno, le han puesto hielo y está aquí al costado de una cancha y la están atendiendo. Muy bien. Muchas gracias, Leo. Tenemos tiempo. Vamos a estudio. Ya se viene el Taibre. Aquí en cancha de Bell 2 y 2 están los sets aquí. Bell y Gimnasia.